¡Ah, papá! ¡Espera un momento! ¡Tada! ¡Mira, papá! ¿Cómo me veo? ¿Me parezco la princesa del cuento? ¡Wow! ¡De verdad eres una hermosa princesa! ¡Entonces la voy a intentar! ¡Dragón, aguanta un poco más! Si me lo permites, yo puedo quitarte esa espina que tienes en la pata. ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es mi Dalimi! ¿Realmente quieres el papel de la princesa? ¡Sí! ¡Quiero ser una princesa! La princesa yo voy a ser Con un lindo vestido y unos hermosos zapatos La princesa yo voy a ser Con una tiara llena de diamantes y joyas Cantaré con emoción Bailaré con precisión Un príncipe azul y un castillo Todo eso es mi pasión Es lo que quiero yo La princesa Dalimi yo seré Quiero unos zapatos como cenicienta Y una hermosa voz como la sirenita ¡La, la! Y volar en una alfombra Y pelear con la maldad Mi hogar protegeré Princesa yo seré ¿Qué piensas, Loki? ¿Quieres verme haciendo el papel de una princesa? ¡Ah, sí! Como cenicienta ¡Tan-tan! Y la sirenita ¡La, ra, 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 ra! ¡Una alfombra para volar! ¡Toma eso! ¡Ah, ra, 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 ra! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! No hay nadie más bella que yo Y los demás me aman a mí Y además, con buen corazón El amor desborda en mí Es lo que quiero yo ¡La princesa! ¡La princesa con amor! ¡Dalín y yo seré!